hola hola un saludo para cns noticias para todos ustedes en este inicio de semana lunes 16 de septiembre del año 2024 la iglesia católica hoy tiene la memoria de los santos cornelio papa y cipriano obispo que fueron mártires entregaron su vida porque reconocieron la esencia la gracia la verdad del hijo de dios en la tierra reconocieron a jesús y con él el camino para llegar iluminados por el espíritu santo a la casa de dios papá para hoy el evangelio en la liturgia de la iglesia está tomado de san lucas capítulo 7 versículos 1 al 10 en aquel tiempo cuando jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo entró en cafarnaún un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho al oír hablar de jesús el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado ellos presentándose a jesús le rogaban encarecidamente merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga jesús se puso en camino con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle señor no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente dilo de palabra y mi criado quedará sano porque también yo soy un hombre sometido a la autoridad y con soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va y al otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace al oír esto jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo les digo que ni en israel he encontrado tanta fe y al volver a casa los enviados se encontraron al siervo sano palabra del señor gloria a ti señor jesús junto con la vida de cornelio y cipriano que reconocieron la presencia de dios en sus propias existencias vemos a este hombre que no tenía la fe judía era un pagano y aún así creyó en la presencia del señor cuánto ejemplo nos dan muchas personas que nosotros creemos que son alejados de dios cuánto ejemplo nos dan en la confianza que depositan en ese hijo de dios y nosotros a veces nos alejamos de dios deudamos de dios renegamos de dios peleamos con dios según las circunstancias o en las enfermedades o en la muerte de un ser querido o en algún fracaso económico en tantas cosas y le echamos a dios la culpa de muchas de nuestras circunstancias que hemos buscado nosotros mismos nos las han buscado otras personas o por el devenir de la vida y de la materia pues se nos presentan les invito a confiar en ese jesús el hijo de dios a que nos dejemos iluminar por el espíritu santo para poder encontrar la gracia y el amor de ese dios padre misericordioso en nuestra vida el que ilumina todas nuestras tormentas y nos brinda esperanza muy seguramente ese encuentro con el señor nunca nunca pasará desapercibido en nuestra vida que el señor los acompañe hoy y siempre chao chao y feliz inicio de semana